¡Hola! ¿Qué tal mis chatitos y mishatitas? Pues el día de hoy te traigo esto. No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Ay, yo me atumo! Pero le hicimos otra gelatina, está vagante. Así que bueno, si gustas hacer esta deliciosa gelatina, pues comenzamos. Estos son los ingredientes para esta gelatina espectacular. Pues vamos a ocupar un molde cuadrado para capacidad de 7 tazas. Así que yo aquí tengo pues cualesquiera gelatina blanca. Yo agarré la lechera, es de 120 gramos cada paquete. Y el paquete me pide 4 tazas de leche. Así que lo que yo voy a hacer en total, voy a ocupar 3 tazas de leche en total por cada sobre. En total son 6 tazas. Bueno, yo aquí ya me descubrieron. Como en casa no se acostumbra mucho comer gelatina, pues voy a añadir 2 tazas de leche. 4 tazas de agua hervida con canela. Y pues hace una combinación blanco. Así que bueno, ahí voy a tener exactamente mis 6 tazas de leche. Es como algo simulacro. Si va a ser algo que vas a vender, pues hazlo con lechera, clavel, pidadelfia. Y pues echas tus gelatinas. Pero bueno, eso es nomás más o menos para que aprendan cómo vamos a hacer una gelatina de cuadros. Así que yo aquí tengo unos plumones negros. Tengo una hoja de arroz. Y claro que vamos a marcar con esos plumones vegetales. Yo ahí los conseguí en la Walmart. Y esas hojas de arroz las conseguí en Tijuana. Bueno, pues estos son los instrumentos donde yo voy a trazar mis cuadros. Bueno, pues vamos a empezar. El siguiente paso con un aceite de aerosol de mantequilla o aceite comestible de todo uso. Pueden untar pues su molde. Y miren, esta es la manera que yo lo hice. Y me voy a ayudar con una toallita a remover el acceso de grasa. Y esto se va 15 minutos al refrigerador. Bueno, a continuación yo aquí tengo mis dos tazas de leche. Y vamos a hidratar nuestras dos gelatinas de sabor a lechera. Mínimo unos dos a tres minutos esto ya se disuelve en la leche. Y bueno, pues va a llegar el momento de ir a calentar nuestra gelatina con las leches. Ya prendí el fuego a término medio y voy a empezar a disolver mi gelatina. Y en cuanto vea que ya se disolvió los grumos, voy a apagar. Bueno, mis chatitos, no hirvió nuestra leche, pero sí estuvo muy caliente. Y miren cómo disolvió completamente nuestra gelatina. Bueno, pues vamos con el siguiente paso. Bueno, mis chatitos, aquí ya tenemos nuestros dos tazas de leche. Ya con nuestros sobres bien hervidos y bien disueltos. Y tenemos cuatro tazas de agua de canela muy fría y listo. Vamos a empezar a echar la gelatina a nuestro molde. Para que esto se vaya al congelador por un lapso de 15 minutos. Y ya después, para que no se queme la gelatina, o sea, que quede congelito, la vas a bajar al refrigerador por un lapso de 20 minutos o una hora. Y ya tenemos nuestro tablero de ajedrez. Pues, vean qué bonito. Así que bueno, si gustas hacer este tablero de ajedrez de hoja de arroz, pues te invito a que pases a ver si gustas, si quieres. Ja, 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 el otro video anterior. Pero bueno, si yo no sabía hacer nada de gelatinas y yo aquí ando experimentando cosas. Ya que hace muchos años hice muchos pasteles con hojas de arroz. Y se me ocurrió que pienso, que pensaba que también se puede hacer en las gelatinas. Y vamos a ver si realmente va a ocurrir el milagro. Así que bueno, yo ahí desprendí las orillas de mi gelatina. Aquí tengo, pues, un, ¿qué viene siendo? Un, un tablerito de plástico y le eché agua para poder mover fácilmente. Miren, un golpecito. Hasta se movió la cámara de tan pesada que quedó mi gelatina deliciosa. Así que bueno, ahí está el, pues, lo que me dijo un pajarito. Que realmente enseñara cómo estoy haciendo las gelatinas. Así que yo siempre hervía agua con canela. Y hacía un simulacro que toda la gelatina era de leche. Pero realmente a mí me hace daño la leche. No puedo comer tanta leche. Así que bueno, ahí es un simulacro de que es una gelatina de leche. Bueno, a continuación voy a centrar mi hoja de ajedrez. Miren. Y ahí sobra gelatina. Deslicen con cuidadosamente hacia los lados. Va a quedar ahí una especie de bombitas. ¿Por qué? Porque se va a empezar a hidratar la hoja de arroz. No tengan miedo. No la vayan a jalonear ya después que ya la pusimos. Como ahí, miren. Ahora vamos a tratar de cortar lo que sobró. Miren, yo ahí estaba mirando que se estaba hidratando muy bien mi gelatina. Ya que es la primera vez que yo hago un tipo de gelatina así. Nunca me había tocado hacerla. Pues como les comentaba, hace muchos años hacía pasteles. Y pues hice muchos pasteles bien hermosos con hojas de arroz. Y pues se me ocurrió que también en la gelatina se puede hacer. Bueno, mis chatitos. Después de probar mi gelatina deliciosa. Bueno, pues miren. Ahí ya estoy presionando las burbujitas con mucho cuidado. Y por qué no orar por todas las cosas que hacemos. Ya que dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo vamos a hacer con amor. Y claro que va a haber prosperidad en nuestras manos. Así que yo me puse a orar porque mire que se estaba levantándose toda la hoja de arroz. Y miren. Quedó muy bien muchachos. Miren, yo ya estaba desprendiendo la hoja de arroz. Había pasado mínimo unos, ¿qué? Cinco minutos y ¡wala! Mire qué hermoso quedó. Miren esa hoja de arroz pues va a la basura. Y sí que quedó espectacular ahí nuestro tablero de ajedrez. No hubo necesidad de estar batallando cortando las gelatinas y poner gelatina negra. Y miren que quedó tan hermosa a pesar de que la hice a puro pulso. Parecía maraca muchachos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Cómo hacer una gelatina de ajedrez. Así que bueno, estas son las fotos. Así que vamos con el ratoncito. Chattayu. ¡Para todos! ¡Bravo! ¡Bravo para la tosita, Yu! ¿Por qué para ti si yo hice la gelatina? Bueno pues, ¡bravo para Chattayu! ¡Qué bonita gelatina Chattayu! Sí que le estás lavendando duro a la prendedera. Bueno, vamos a integrar el canal. Así que voy a decir un chistorín. Había un chamaco de 20 años y le dice, mamá, mamá, me siento muy orgulloso. Ándale, dijo la mamí. ¿Ah? ¿Por qué, hijito Yu? Porque armé un rompecabezas en nueve meses y en la cajita decía, de tres añitos a cinco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un burro! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, Chattayu! Sí que andas armando también el rompecabezas, Chattayu. Lo bueno que la Chattayu lo hizo en menos de... ¿Qué, Chattayu? De diez minutos. Ándale, Chattayu. ¿Qué inteligente eres? Fuerzos de amo, Chattayu. Vete para allá, vete para allá. Hace los chistorrines. Oh, pues, esta Chattayu te rejega. ¿No crees que te dé besitos? Bueno, para las personas nuevas que van entrando, yo siempre digo chistorrines. Así que, bueno, vamos a decir otro chistorrín. ¡Oh, mejor no voy a decir ningún chistorrín! Voy a ver esta gelatina fabulosa. Así que me gustó mucho, Chattayu. Sí que está bonita. A ver, acerca de la cámara, Chattayu. Mira, mira qué bonitos cuadritos para jugar al ajedrez. ¿Verdad, muchachos? Así que, bueno, espero que les haya gustado, pues, esta gelatina. Así que, bye. Me despido porque yo me voy a comer esto. ¡Oh, Chattayu! Ya vienes a guardar la fiesta. Ya se pasa hasta camaradas. Así que, bye. ¡Hallá todos! Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!